MISIÓN Vamos a continuar esta misión, loco Y vamos a entrar a este planeta Siempre he preguntado a donde vendrá esa especie de yodas O sea, a que planeta vendrá, si es que lo destruyeron o que fue Pero nunca he entendido a donde vienen ellos Le cayó un dinosaurio Si, me acuerdo tanto de esta escena Mira como nada de R2 A ver, que hay que hacer acá Estoy seguro de que no hay peligro Está oscureciendo Pero es pantano ¿Dónde está el equipo? ¿Y eso tendrá información? Pues yo no pienso ir nadando a por él Vamos a buscar por aquí A ver, tenemos que hacer algo acá Que es tirar de esto Y tirar de eso ¿Lo traes? Y ahora tenemos que construir esto Y algo más por acá Con suerte ahuyentará a los bichos y a lo que quiera que ande por ahí Ah, es como un campamento Ah, mirad, aquí justamente en la entrada tenemos otro de estas cosas que son como los que nos permiten tener A ver Como que poderes adicionales Ese sí está bien fácil, ¿no? Uno de 19 Dos de 19 Porque ya hemos tenido uno Y esto es lo que te permite En pocas palabras Hacer unas cosas Relocas Yo último lo gasté de una manera tan estúmeda Como que puede ser el piu piu Y además estos funcionan muy bien para eso Pero necesitamos Mucho dinero Por ejemplo piezas por dos Esta está muy buena Tenemos que recolectar un millón ¿Pero las piezas son dinero? ¿O son? ¿O qué son? Que, a ver Venga, lo vemos bien Las piezas recogidas valen dos veces más de lo que costumbre Se pueden combinar otros multiplicadores Sí piezas para recibir recompensas más grandes Sí, sí es de dinero Y bueno, ya queda poco para lo del millón Así que simplemente tenemos que poner los acentos con eso Se vea chido que nos dejaran dormir acá Y de hecho aquí tenemos Un... No, mira aquí tenemos un... ¿Un qué? Como un... Pero bueno, no podemos utilizarlo porque no somos Todavía hayáis Ahora solo me falta encontrar al tal Yoda Si es que existe Si es que toma el noté Tu arma esconde No voy a hacerte daño Busco a un maestro Jedi Oh, Yoda ¿Buscas a Yoda? Bueno, no sé lo que estoy diciendo Estoy perdiendo el tiempo No puedo enseñarle El chico no tiene paciencia Aprenderá a tenerla Oh, Yoda No está preparado Estoy preparado Yo... Ven... Puedo ser un Jedi Ven, dile que estoy prepara... Si... Jajaja Uh... ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? Para convertirte en Jedi Entrenar Practicar Y aprender Debes Vale Ay, mirar eso Estamos... Los tres subidos en altitud Si te pruebas completar Debes Utiliza las fuerzas Levanta la piedra Más alto llegarás Mira como nos subimos en altitud Loco Ah, mira que altitud puede pasar por el mar Que puede, puede O bueno, y es que por el mar, por el lago Por el artidito, debe estar sufriendo con tanto peso A ver, supuestamente hay que subir por allá Y tenemos dos ganchos para hacerlo Que es lo peor Jajaja Ay, nos vemos mucha gente Como estamos enganchados con los tres A ver No, aquí tengo que bajar Porque esto no... Creo que Arturi no se puede... Columpiar A ver, columpiémonos acá Papi Papi, esto si bien me pareció una locura Todos los personajes Y luego ya saben de estos Diez demás Ah, mira pues ¿Qué es? Y... Saltemos... Por acá Ahí Soy ya un maestro Jedi Es que ya soy un maestro Jedi Si alguna vez caes en el lado oscuro para siempre dominará tu destino Te consumirá Como hizo con el discípulo de Obi-Wan Vader ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nada más te enseñaré hoy Libera tu mente de preguntas Un momento Aquí hay algo extraño En ese lugar En ese lugar El lado oscuro de la fuerza poderoso es Dominio del mal es Entrar en el debes Es prueba la cueva misteriosa A ver ¿Cuál es el misterio de esta cueva? Uy, pero por acá hay bastantes cubos, loco Bastantes son bastantes Todo el día no tengo Jajaja Ahí tenemos ya, hombre Después venimos para acá Uy, ¿qué es esto? ¿Qué hay por acá, loco? Uy, Darth Vader Y viene con su propio droide ¿Y qué tal es? ¿Cómo estás, amiguito? Ah, es que también pelea con Artuditu Claro, pues sería su propio Artuditu, loco Bueno, ya terminé con mi enemigo Bueno, ya terminé con mi enemigo ¡Ay, Darth Vader! ¡Nunca vas a poder con nosotros, loco! ¡Ay, apareció amarillo! ¡Wastafa! ¡Ay, no! ¡Qué recocha! ¡Tarán! La verdad es que nosotros estábamos escondidos Ah, estaba metidos adentro de un supermonstruo El monstruo ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Listos para la velocidad de la luz? El cuerpo siempre en ropa interior, loco Habrá que encontrar un puerto seguro por aquí Vespín está lejos, pero lo conseguiremos ¡Ahhh! 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 ¡Espero que la tal Vespín sea tan segura como dices! ¡VIDA! ¡Oy, a ver! Gracias por ver el video.